de la ciudad. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio. Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo Guerrero. Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado. Con el conductor que sí dice la verdad. Héctor Nájera. Héctor Nájera. A gran velocidad. Guerrero se posiciona como uno de los estados más ricos en minería del país. Destacó ayer Héctor Astudillo al inaugurar la 33 convención internacional minera. Para el estado de Guerrero nos hemos colocado a una buena velocidad como un estado o el estado que es tercer lugar en oro. Califica el diputado Príncipe Hector A Presa a la actual legislatura como la peor luego de las críticas recibidas por diputados de Morena hacia los alcaldes que vinieron a protestar en Palacio Nacional. Sigue comprobando que esta es la peor legislatura de la historia de Guerrero. El gobierno federal debe recapacitar sobre el uso del fondo minero o de lo contrario causar inestabilidad en las comunidades mineras. Señaló el historiador y analista Enrique Krause. Recomienda Héctor Astudillo a los alcaldes centrarse en la atención ciudadana y no en conflictos internos de sus ayuntamientos. La madrugada de hoy miércoles un grupo de hombres armados atacaron a balazos y con bombas molotov por segunda ocasión las oficinas de la dirección de saneamiento básico del gobierno municipal. La presidenta de la asociación de psicólogos y tanatólogos Irma Lorena Zamudio dijo que no se le debe permitir a los niños ver hechos violentos ya que eso conlleva a que ellos se les vaya haciendo como hechos normales cuando no es así. Si los hechos violentos queremos dejar verlos a los niños no definitivamente no. Como todos los martes le tendremos el comentario con Julio Álvarez Corona. Todo esto y más en Enfoque informativo. Mucho en Enfoque informativo. Hola, ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio de verdad! ¡Gracias a Dios! ¡Qué privilegio de tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde! Una tarde única. ¿Por qué única? Simple y sencillamente porque tenemos vida, porque estamos felices y contentos y además pues ya estamos a media semana miércoles, miércoles veintitrés de octubre como siempre, un saludo cordial y muy agradecido desde luego el que usted esté sintonizando a esta hora el ochenta y nueve punto siete FM, el que nos vea y nos siga totalmente en vivo en nuestro canal de YouTube, el que está también en vivo en la liga triple W punto enfoque informativo punto MX y nos pueda ver vía TV online y a usted que que nos vea en Facebook, en Periscope, en Instagram, en Twitter, gracias, gracias, gracias de todo corazón por darnos esta magnífica oportunidad de poderle informar como ustedes merecen, como siempre, con la verdad. Vamos a irnos señoras y señores ya directamente porque es un día de mucha, mucha información con mi compañero Eduardo Salguedo a la información local. Enfoque local Acapulco. Como lo informamos puntualmente, ayer fue inaugurada por el gobernador la treinta y tres internacional eh convención minera donde desde luego estuvieron gobernadores y desde luego también representante el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en fin, la verdad es que buen evento está dándose aquí en Acapulco y voy hasta esta zona donde se está dando precisamente con mi compañero Eduardo Salgado, quien le platican a más un dato, eh, lo que dice Héctor Astudillo, que en este estado Guerrero se está posesionando como uno de los estados más ricos en minería. Qué bueno, ¿no? Eso es bueno. Eduardo Salgado, muy buenas tardes. Hola don Héctor, muy buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de Enfoque Informativo, como usted anunciaba, estamos acá en Mundo Imperial, el sede de esta trigésima tercera convención internacional de minería, pues uno de los eventos más importantes que se están desarrollando aquí en el puerto de Acapulco. La minería nada más para, pues, hacer resaltar unos datos, pues, de la importancia de esta actividad en el país, estamos hablando que este sector, en este sector, laboran trescientas ochenta y cinco mil personas y de dos trescientos ochenta y cinco mil personas, es decir, trescientos ochenta y cinco mil empleos directos, y que generan dos punto tres millones de empleos indirectos. Hay presencia, esta actividad está presente en veinticinco entidades del país, en doce dos, en doscientos doce municipios, pues los cuales están, se desempeñan esta actividad de la minería, muy importante, precisamente se ha resaltado para el desarrollo económico de nuestro país. Ayer, el gobernador Héctor Arcinillo Flores inauguró, pues, formalmente, este evento, donde destacó que a buena velocidad, la entidad se está posicionando como uno de los estados más importantes y más ricos en cuanto a la minería de nuestro México. Ante gobernadores de las entidades ricas de minería, integrantes de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas, geólogos de México, estudiantes, así como, pues, dirigentes de clústeres mineros en el país, dijo, pues, que Guerrero, va a estar avanzando precisamente en este, en este tema. Si le parece, vamos a escuchar parte de la discurso de bienvenida y de esta información, estos datos que daba a conocer el gobernador Héctor Arcinillo Flores. Para el estado de Guerrero, que como se ha dicho hace unos momentos, ha sido un tema muy importante la minería. Nos hemos colocado a una buena velocidad como un estado o el estado que es tercer lugar en oro. Y somos el estado que tiene el sexto lugar en la producción de trabajos y de minas, producto metalúrgico. El estado de Guerrero actualmente, o se generan en el estado de Guerrero la actividad minera, más de diez mil empleos, y más de cincuenta mil empleos indirectos. Y las inversiones en los últimos años han rebasado los cuarenta mil millones de pesos. Como ustedes lo escucharán, como ustedes lo saben, es entonces el estado de Guerrero, un estado que ha tenido un crecimiento notable en esta actividad que históricamente la hemos tenido en el propio Taxco de la CON. Este otro tema, el gobernador Héctor Ascurillo Flores dijo que la entidad se siente comprometida al tener a presentes aquí en Acapulco a más de quince mil congresistas que nos visitan en catorce países, así la participación pues de más de cien, ciente cincuenta empresas importantes en este ramo. Dijo pues a los presentes que está pues se sienta seguros de estar aquí en el puerto de Acapulco y por supuesto también ir pensando en pronto regresar. Para nosotros es un enorme, una enorme responsabilidad que estén ustedes aquí en Acapulco. Estamos muy contentos de que esta convención haya regresado aquí a Acapulco. Esperamos que su estancia sea agradable, que disfruten sus trabajos, pero de que disfruten más Acapulco. Yo les quiero decir que en esta ocasión nosotros no solamente les damos la bienvenida, sino que nos hemos preparado para que estén ustedes bien, para que estén seguras, para que estén seguros y para que también vayan pensando en dos años en regresar a Acapulco. Ahí está lo que ha comentado el gobernador Héctor Astudillo Flores. Don Héctor, auditorio, comentar que esta convención, convención minera, pues tiene un toque especial entre preocupación y por supuesto también algún toque de molestia por parte de los empresarios, por parte inclusive pues de los propios gobernadores que de estos municipios, de estos estados precisamente que se dedican a la actividad minera. ¿Cuál es esa incertidumbre derivado a que pues se ha hecho público de que el fondo minero, que son aportaciones que dan los que son los estados, los municipios impuestos precisamente al gobierno federal por desempeñar esta actividad, pues se ha hecho oficial de que pues este fondo va a ser utilizado para otros temas. Este fondo precisamente es utilizado por las entidades mineras, pues para mejorar la vida, el bienestar de las comunidades y donde se desempeña esta actividad. En ese sentido, pues fue muy clara la posición, en este caso del gobernador de Durango, Alejandro Tello Cristerna, quien también es el presidente de la Comisión de Minería de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, dijo pues que debe este recurso, este fondo, tiene que quedarse precisamente en las entidades y en los municipios que se desempeñan en la minería y que no tiene por qué ser canalizado a otras áreas. Escuchemos esta postura que dijo el gobernador de Durango. ...estatal del impuesto minero. Dicho impuesto actualmente lo recauda la federación. Para nosotros, los estados y los municipios mineros es un recurso primordial de extraordinaria importancia y coincidimos en su total transparencia y eficiencia, por lo que invocamos a la sensibilidad del gobierno federal para que con base en nuevas reglas de operación se canalice en una propuesta muy puntual que hacemos para temas de infraestructura carretera e hídrica. Entendemos la importancia de este impuesto, es innegable, pero en el último de los casos solicitamos que los recursos se queden donde fueron generados, no tienen por qué irse a otros estados o a otros municipios. Se deben de quedar en los municipios y en los estados mineros. Subrayó que solamente entre el año dos mil catorce al dos mil dieciocho, la federación recaudó cerca de dieciocho mil doscientos millones de pesos en este fondo minero y de ahí la importancia de que este sea mantenido en los lugares que se desempeña, donde se desempeña dicha actividad. También el gobernador de Durango, presidente de la Comisión de Minería de la Conago, agregó lo siguiente. Esta medida fiscal, la cual no es cualquier cosa, entre el año dos mil catorce y dos mil dieciocho, ha recaudado cerca de dieciocho mil dos cientos millones de pesos. Por otro lado, he escuchado de viva voz y entendemos igualmente las necesidades apremiantes de la industria minera con relación a los distintos órdenes de gobierno. A dicha decisión se agregó también el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, que inconsidió totalmente en lo que expresó el representante de la Comisión de Minería de la Conago, y también así como también el propio gobernador de Zacatecas, gobernador Durango también, en este caso. Esta mañana se llevó a cambio, acaba una conferencia magistral a cargo del analista y pues historiador reconocido, Enrique Krause, opinó también acerca de esta incertidumbre sobre el fondo minero. Lo que he sabido de lo que esos fondos hacían en los municipios y donde en Minas, es de sentido común que si se quita eso, esos municipios van a sufrir mucho y van a ser focos de inestabilidad y probablemente de delincuencia. Tenemos que hacer más conciencia de esto. Tenemos que comunicarlo mejor. Es la primera vez que yo me entero de cosas así, no me soy de gran experto. Tiene usted de ser un gran esfuerzo de comunicación. Eso pues, que debe de considerarse esta postura del gobierno federal. En el cual los bienes del subsuelo son de la nación y son unas concesiones. Esto viene de la época de la corona. No sé si ustedes sepan, viene de la corona española. La corona española era dueña del subsuelo y del suelo y concesionaba a los particulares. El siglo XIX cambió esa legislación y la revolución mexicana la volvió. Bueno, el presidente está influido por esa mentalidad. Es una mentalidad que no ayuda al desarrollo económico, al dinamismo económico necesario en un mundo tan competitivo y global como el siglo XXI. Yo espero que se recapacite sobre las nubes para que se disipien las nubes del sector minero queridos amigos. Finalmente, pues, Enrique Grau se llamó a la prudencia y, por supuesto, a la no confrontación. Sin embargo, dijo que tiene que haber firmeza del sector minero, pues, en defender la imagen, la actividad, que sin duda alguna, pues, representa una gran economía para nuestro país. Pues, don Héctor, auditorio a grandes rasgos que aquí continúa, pues, con gran color. Hay gran afluencia de, pues, personas especialistas en este tema, aquí, en esta convención minera. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Eduardo Salgado, desde esta zona donde se lleva efecto esta convención número 33 de minería, convención internacional, y que es de las buenas, ¿eh? La verdad es que es de las buenas que dejan recursos, y coincido con el gobernador en este llamado, que ojalá no solamente vengan a su convención, sino también, regresen a Acapulco, y mire, en el tema de la seguridad, está siendo cuidado como nunca. Esa es una realidad. Hay elementos, óigalo bien, de policía estatal, policía ministerial, también, obviamente, de la Sedena, de la CEMAR, de la Guardia Nacional, Policía Federal, hasta incluso municipal. Hay, usted, para que sepa, de cómo está cuidando a los convencionistas de minería. Voy con Víctor Hugo Robles, le platica sobre esta seguridad en esa zona. Víctor Hugo. Sí, gracias, Héctor. Buenas tardes, buenas tardes a los auditores de Enfoque Informativo. Efectivamente, bueno, se amplía precisamente este operativo, con motivo de esta, del de tres convenciones internacionales de minería, que se lleva a cabo en el Foro Mundo Imperial, y este miércoles, pues, continúa con este operativo de seguridad, eso lo señala el propio fiscal general del Estado, Jorge Suriel de los Santos, Bahía, e instruyó a policías ministeriales a coordinarse con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, tanto estatal, la Sedena, y CEMAR, la Guardia Nacional, la Policía Federal, y los policías municipales, en este operativo de prevención y vigilancia sobre la zona de Amante del Puerto, y sobre la costera de Amigal Ademán, en donde también se realizan recorridos por parte de agentes del Ministerio Público Móvil, en el cual se ofrece atención a turistas y residentes en caso de ser víctimas de una comisión de algún delito del juero común, así como de orientación en materia de procuración de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué se amplía este operativo a la costera Amigal Ademán? El motivo es de que también se está llevando a cabo la en el Centro Internacional Acapulco, la Expo México Minero, en donde se están concentrando también los participantes de la Convención Internacional Minera, en donde colocaron sobre lo que es la explanada del Centro de Convenciones, una pues una pues una expo en donde están generando a conocer las actividades que se realizan, una muestra de cada una de las piezas que son extraídas del subsuelo, como parte de esta actividad de esta Convención Internacional Minera, que también se están presentando actividades como foros, visitas de turistas, visitas de estudiantes, para ampliar el conocimiento de esta actividad preponderante para el Estado de Guerrero, y que es la segunda generadora de empleo a nivel nacional, Héctor. Bueno, pues ahí están esos temas, Víctor Hugo, sobre la seguridad. Gracias, Víctor Hugo Robles. Vámonos a la primera pausa, regresamos con mucho más aquí, a Enfoque Informativo. En un momento, más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero, Héctor Náquera. En Enfoque Informativo, nuestro objetivo es mantenerte informado. Por eso, síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Enfoque Informativo Guerrero. En Twitter como Arroba Enfoque Informa. Para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp. Al 7441-659730. Y ahora visita nuestra nueva página, www.enfoqueinformativo.mx, donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el Estado de Guerrero. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. Prestigio Académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho y actualmente soy secretario de Estudio y Cuenta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos durante mi instancia en la universidad, me ha generado grandes satisfacciones, tanto como ser humano, como profesionista. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700 extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Florería Ceci, el detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida. Realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 486-0111 o al 7445-86-7332. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Manzana 3, Lote 1, Local B, en Colonia Costa Azul. Florería Ceci, más que palabras, dilo con flores. Enfoque informativo. Las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros. Ya regresamos. Bueno, sigue la línea mi compañero Víctor Hugo Robles, le tiene estas notas que tienen que ver con lo que se vive lamentablemente de violencia. Le adelanto, la madrugada de hoy miércoles, un grupo de hombres armados atacaron a balazos y con bombas molotov las oficinas que se encuentran de saneamiento básico aquí en Acapulco. Sobre esto, más aparte, lo que la Fiscalía General del Estado habla de una aprehensión emitida sobre una persona como por la participación de uno de los líderes que se encuentran desaparecidos en la región de la montaña y que tiene que ver desde luego con un proceso que está pues obviamente dando dolores de cabeza. Víctor Hugo Robles, regreso. Sí, gracias, Héctor. Efectivamente este miércoles por la madrugada un grupo de hombres armados atacaron con balazos y bombas molotov por segunda ocasión en las oficinas de la dirección de saneamiento básico pertenecientes al gobierno municipal, ubicadas en la calle Juan Álvarez de la colonia Arroyo Seco en la periferia de este destino de playa. La policía aturdió la madrugada de hoy después de una llamada telefónica de aproximadamente a las 2.30 de la madrugada en donde reportaban varias detonaciones de armas de fuego. Al llegar a las instalaciones se encontraron varios impactos de bala de fuego en las fachadas de las instalaciones de la dirección de saneamiento básico, así como restos de por lo menos tres bombas molotov, que pues se fueron lanzadas en contra de las paredes, donde no se registraron pérdidas humanas, solamente pérdidas materiales. Sobre este lugar se encontraron 20 castillos percutivos calibre 2.33 R15 de uso exclusivo del ejército, se aplicó el operativo. El vocero de seguridad Roberto Álvarez Heredia habla precisamente sobre este ataque a estas instalaciones municipales. Solamente tenemos conocimiento del hecho, la Fiscalía General del Estado está realizando los actos de investigación con relación a este incidente. ¿Qué se sabe hasta el momento? Todavía es temprano para poder emitir alguna información que tiene que ver con la... que se... ahorita en este momento está integrándose la carpeta de investigación por estos hechos y en su momento el Ministerio Público podrá determinar la situación y obviamente informarlo a los medios en el momento oportuno. César, lo dicho por Roberto Álvarez Heredia, también el Ayuntamiento de Acapulco envió un comunicado y condena los hechos ocurridos esta madrugada en instalaciones de saneamiento básico, en donde personas desconocidas, dice, arrojaron voz más molotov sobre la fachada de dicho inmueble. Asimismo, dice, se garantiza dar seguimiento con las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones correspondientes del caso y se detengan a los responsables de este atentado. También se precisa que a raíz de este incidente solo se ocasionaron daños materiales a las instalaciones. En otro orden de ideas que también tiene que ver con la desaparición del líder social de Plapa, de Comunfort, perteneciente al Frente Popular de la Montaña, de nombre de Adonolfo Soriano, esta mañana la Fiscalía General del Estado presentó a una presunta involucrada en la desaparición de este caso. La Fiscalía General del Estado informó que combate a la orden de abención emitida por un juez de control y ejecutamiento penal. Luego del trabajo de investigación fue detenida Teresa N. por su probable participación en la desaparición de Arnolfo C. en la región de la montaña y en audiencia inicial, el Ministerio Túnco logró la vinculación de este proceso. Hechos ocurrieron el pasado 12 de octubre, la Fiscalía Especializada en materia de desaparición forzada y búsqueda de las personas desaparecidas, inició esta investigación y como resultado de ello detuvieron a Teresa N., que presuntamente salió junto con este personaje, este líder social, y que pues hasta el momento no se ha dado a conocer el paradero de este representante del Frente Popular de la Montaña. El fiscal pues ya inició las investigaciones correspondientes sobre este caso y se están dando el seguimiento adecuado para lograr la ubicación del desaparecido. También el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Tereya, habla sobre este proceso que se recibe a Teresa N. A través de la representación social, yo inicio a la carpeta investigación respectiva por el delito de desaparición de personas cometidas por particulares. De acuerdo con la carpeta de judicial, la víctima salió por la noche el pasado 11 de octubre de su domicilio en la ciudad de Tlapa de Common Port para reunirse con Teresa N., con quien previamente habían acordado el encuentro sin que hasta el momento se conozca el paradero de Armín José. El vocero de seguridad, Roberto Álvarez Tereya, en torno a esta desaparición de líder social de Tlapa de Common Port, y que a la fecha se desconoce el paradero, no ha declarado la presunta desinvolucrada en este caso, sin embargo, se estará dando a conocer puntualmente, pues a detalle, este seguimiento, Héctor. Gracias, Víctor Hugo. Bueno, pues ahí tiene usted estos temas que son importantes, que los conozca. Voy ahora con Eduardo Flores, este es un mensaje muy especial hacia usted, padre de familia, a usted, madre de familia, de lo que nos hace el llamado la presidenta de la asociación de psicólogos y tanatólogos. ¿Por qué? ¿Por qué este llamado es importante que le ponga usted atención? A veces descuidamos a nuestros hijos, a nuestros menores, y nos damos cuenta que el que ellos vean hechos violentos, pues de luego eso provoca que estos pequeños se les vaya viendo, o se lo vayan haciendo en su mente, como hechos normales, cuando realmente la violencia no debe de ser así. Voy con Eduardo Flores, le tiene usted esta información, Eduardo. ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes, un saludo a todo, tu auditorio aquí es. Esta mañana pudimos platicar con la presidenta de la asociación de psicólogos y tanatólogos, Irma Levenosa Murio. La tanatóloga comentó que en esta época de violencia y inseguridad, en donde son constantes los asesinatos, y que los muertos, pues, estén en las calles, en en las aceras, en colonias, pues, tan populares como la Progreso, incluso, pues, en plena costera, en donde caminan niños acompañados de sus padres, dice que eso se está se está volviendo muy natural cuando no debe de estar así. Los padres deben de poner más atención para que los niños, pues, no vean este tipo de violencias, o los cadáveres expuestos, este, en las en las calles después de que son asesinados, ya que para ella esto, este asunto, en la cabeza del niño, se vuelve algo natural cuando no debe de ser así. Por eso la importancia de que los padres de familia, pues, pongan más atención en este tipo de cosas. Escuchemos. ¿Los hechos violentos debemos dejar verlos a los niños? No, definitivamente no, porque para él se le va a ir haciendo cada vez más normal. O sea, ver eso, pues, sí. Recuerden que cuando éramos más chicos, atropellaban a alguien y no faltaba quien sacara una sábana y se la ponían, para que no se viera el cadáver, la persona. Hoy por hoy los medios los publican en las redes sociales, unas fotografías horrendas. Imagínate que el niño la ve y era su papá. O sea, ve el impacto que va a sufrir ese niño. Dijo que antes, pues, la misma televisión, incluso el cine, pues, eran distintos las cosas que ofrecían a la ciudadanía, a los niños, personajes más nobles. Y ahora es muy distinto. Y que incluso la tecnología, pues, está permitiendo de que los niños vean cosas que a cierta edad, pues, no puedan ver. Escuchemos. Yo creo que es importante cuidar los valores y cuidar los hechos. Si tú le dices que la violencia es como común, pues, bueno, él la va a ver y va a crecer con eso comúnmente. Nosotros crecimos con una televisión sana, como era mi bella genio, hechizada, este, el gato con botas. Y hoy, puros palazos, matar gente, todo. Vean a los niños, o sea, ya no juegan, ya no, ya no piensan más allá, ¿no? Los tele... Para ella, dice, y para el bienestar psicológico de los niños, para todo hay una edad, y los niños, pues, deben de enfocarse en divertirse, en jugar, en juegos que los ayuden a reflexionar. Héctor Auditorio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, Eduardo Flores, mi compañero. Voy a la capital del estado Chilpancingo con mi compañero Juan José Romero, le tiene dos temas. La recomendación que hace Héctor Astudillo a los alcaldes de Guerrero, los invita a que se centren en la atención ciudadana, y no en conflictos internos en sus ayuntamientos, para que le den mejor, obviamente, servicios a la ciudadanía. Esa es una. Y la expresión que maneja el diputado priista Héctor Apresa, en el sentido que de calificar esta legislatura, según él, como la peor que se ha vivido. Con estos temas, voy con Juan José Romero. Juan José, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal Héctor Auditorio de Enfoque Informativo? Muy buenas tardes. Comentarte que el gobernador Héctor Apresa Patrona acudió el día de hoy a la toma de protesta del grupo Chilpo, y el hermanamiento de esta agrupación con el grupo ACA, que tiene vida ya en el puerto de Acapulco. En este contexto, el gobernador Héctor Asturio Flores, en su mensaje ante, pues, estos grupos de la sociedad civil, pues, enfatizó que se requiere de darle mayor apoyo a los ayuntamientos, a las autoridades municipales, y en ese marco le recomendó que no se enfrasquen en estos conflictos internos que todos, prácticamente todos, los ayuntamientos tienen, valgase la expresión, en el interior de sus, pues, ayuntamientos. Por lo que le sugirió atender la demanda ciudadana en primer término y dejar para segundo la atención precisamente de los conflictos internos que derivan muchas veces en toma de ayuntamientos y que, pues, a final de cuentas, quienes son afectados es la ciudadanía que no puede acudir a hacer algún trámite a estos ayuntamientos. Si te parece, escuchemos lo que comentó en este sentido el gobernador Héctor Asturio Flores. Tenemos que ayudar a los municipios, porque a los municipios tenemos que ayudarlos para sacarlos de esa trampa en la que han caído entre los sindicatos en el conflicto de la puerta del ayuntamiento y que luego nadie puede ir a la ayuntamiento porque siempre están tomados. Tenemos que ayudar a las representaciones municipales para que tengan más fuerza, para que tengan más presencia, para que resuelvan más problemas de fuera que más problemas de adentro. En los municipios hay muchos problemas adentro. Es decir, el sindicato tal, que sale un sindicato y el otro día ante el otro sindicato y después el otro sindicato y después los de la basura. O sea, hay mucho problema interno. Hay que hacer que las autoridades miren para afuera, que no estén metidos en el conflicto interno. Yo creo que también en eso hay que apoyar mucho, hay que ser solidarios y hay que pensar, por supuesto, que todos los que viven en las ciudades están pensando en vivir mejor. Pues ahí tienes parte de esas conversaciones que hace el gobernador Héctor Castillo Flores en torno a este apoyo que dijo deben recibir los ayuntamientos para fortalecerlo. En otro contexto, Héctor Autorio, el diputado local de PRI, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Héctor Apreza Patrón, pues reiteró lo que ya se había venido manejando hace algunos meses, en el sentido de que la actual legislatura, la sesenta y dos, de la cual también forma parte, pues dijo, es la peor. Esto luego de darse un debate de el en que calificó como un muy bajo nivel debido a los calificativos denostativos que algunos diputados utilizaron para con los alcaldes que pues hace algunos días acudieron a la Ciudad de México a pedir una audiencia con el Ejecutivo Federal, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de pues gestionar recursos para sus demarcaciones. Hay que recordar que para el caso de Guerrero, acudieron alcaldes del PRI, del PAN y del PRB para pues tratar de hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que pudieran gestionar algunos recursos. En este contexto, el día de ayer, durante la sesión del Pleno, se dio un debate porque los diputados tanto del PRI, del PRB y del PAN, pues respaldaron precisamente esta acción de los presidentes municipales que acudieron a la Ciudad de México, algo que para los diputados de Morena, pues fue una acción que reprobaron, incluso la calificaron a los alcaldes que acudieron de ratas y de diezmeros de haber al haber acudido a la Ciudad de México a solicitar recursos para resolver las demandas que tienen en sus municipios. Esto lo reprobó el actual coordinador de la fracción parlamentaria y en ese contexto dijo pues que pues el nivel de debate que tienen actualmente pues los coloca como la peor legislatura en la historia del Estado. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo en este sentido Héctor, a presa patrón. Sigue comprobando que esta es la peor legislatura de la historia de Guerrero. Los diputados y las diputadas que hacen ese tipo de expresiones nos llevan a todos al las al drenaje del poder legislativo. Denigra la actividad parlamentaria, denigra la actividad legislativa, denigra a las personas que hacen uso de ese tipo de descalificaciones y que no tienen el valor civil ni la integridad humana y la dignidad humana para presentar las denuncias correspondientes. Es penoso, es lamentable. Aprovecho este espacio para decirle a la ciudadanía, a la sociedad guerrerense, perdonen, perdonen a esta legislatura. Qué lamentable espectáculo se está dando. Pues ahí tienes parte de lo que dijo el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, quien pidió a los diputados que hicieron uso de la tribuna, en su mayoría de Morena, que utilizaron estos tipos de calificativos que denostan precisamente pues esta actividad que realizaron los alcaldes en la ciudad de México, a que si tienen elementos que presenten las denuncias correspondientes a fin pues de que se proceda conforme a la ley y que no solamente se quede en el dicho y sobre todo reprobó el uso de la tribuna para hacer este tipo de señalamiento sin sustento alguno. Héctor, la información. Muy buenas tardes. Gracias, Juan José. Juan José Romero desde la capital del estado. Bueno, pues tenemos aquí en este estudio y de verdad que me da mucho gusto recibir a Moisés Reyes Sandoval, como usted sabe, diputado local, policito siete del partido Morena, quien por cierto, este próximo sábado veintiséis en el centro de convenciones Acapulco, a las cuatro tengo entendido, rendirá pues su primer informe como legislador de Guerrero. Moisés, bienvenido a Enfoque Informativo. A ver, acabamos de escucharle al señor Héctor Apresa, que es coordinador de la bancada del PRI, pedir incluso perdón a los guerrerenses porque dice que esta es la peor legislatura de toda la historia de Guerrero. ¿Qué pasó? ¿Por qué estas expresiones? ¿Qué es lo que se vivió ayer en el Congreso, Moisés? Bienvenido. Bueno, muchas gracias Héctor, un saludo a ti y a todo tu auditorio, me da mucho gusto estar en estos micrófonos, comentarte en primer lugar que es falso que sea la peor legislatura de Guerrero, es una percepción personal de él, yo al contrario creo que es una de las mejores, pero además es una de las legislaturas, es la primer legislatura donde hay un verdadero equilibrio de poderes, donde hay una verdadera pluralidad, donde hay un debate, ya se acabó esos congresos donde solamente el partido en el poder ya fuera el PRI o ya fuera el PRD levantaba, hacían que levantaran la mano a los diputados, incluso yo estuve en muchas de esas sesiones y eran hasta aburridas, ¿no? Porque eran todos en aquellas épocas este paleros del gobernante en turno, los diputados y solamente iban a levantar la mano y a presentar algunas iniciativas que ya estaban planchadas. Hoy en la actualidad hay debate, hay pues las posturas de los diputados que por cierto no pueden ser reconvenidas por nadie, entonces yo sí difiero mucho de lo que dice mi compañero Héctor Apresa, por el contrario veo una legislatura con mucho debate, con muy rico en su contenido. El día de ayer, ¿qué sucedió? Sucedió que, te comento, nosotros siempre hemos sido de coros, cuando nosotros teníamos la mayoría en el Congreso que éramos 24 diputados, hoy ya no tenemos dos diputados de Morena, que ya unos, los dos son independientes, cuando teníamos nosotros nuestros 24 diputados y éramos mayoría, podíamos habernos planchado al bloque opositor. Claro, como se acostumbraba antes, como tú dices. Como se acostumbraba antes, sin embargo, siempre garantizamos el diálogo, lo que se hacía en la Junta de Coordinación Política en el Congreso era que ellos nos solicitaban, oigan, por favor, cuando haya temas que no se han procesado, pues no se suba en la tribuna y nosotros con mucho gusto así lo hicimos. Lo hicimos todo el tiempo que fuimos mayoría, cuando se van estos dos diputados y nos quedamos sin mayoría, ellos ya no lo hacen, ellos ya no nos consultan, suben a tribuna, en el momento, en ese rato, solicitan al presidente de la mesa que se puede incluir tal o cual tema. Entre ellos solicitaron sin antes ningún acuerdo, ningún diálogo, solicitaron este bloque integrado por el PRI y el PRD y los partidos chiquitos que entrara este tema sobre los presidentes municipales. Entonces, se suben varios diputados y donde realmente se abrió la cloaca es cuando sube la diputada del PRD, Perla Edith, que es la esposa del expresidente Bodio. Yo, yo, te puedo decir que hasta estimo a Perla, que no tengo ningún tema personal con ella, pero no vi prudente su, su, digamos, su intervención. Su intervención. ¿Por qué? Porque ella hablaba de que, de que cómo era posible que el presidente no diera recursos a los municipios, que los municipios necesitaran recursos, que los presidentes municipales estaban en todo su derecho de pedir recursos, porque los estaba castigando el gobierno federal, palabras más, palabras menos, ¿no? Entonces esto hizo encender los ánimos de los diputados de Morena, especialmente de nosotros los de Acapulco, subieron a tribuna Mariana Guillén, Cavada, Seferino Gómez, y pues este, yo desde mi curul también hice algunas observaciones, y bueno, en resumen te digo, mis compañeros diputados le dijeron de frente a Perla, que este, que pues no tenía calidad moral, básicamente, de estar diciendo esto, cuando en la administración de su esposo, pues estaban, dicho por el contralor, el día de ayer, más de 170 millones de pesos perdidos, más los 400 o 500, ya no sé ni cuántos millones. Sí, de verdad que cada que escucho, escucho una cantidad distinta, que no se comprobó en Capama, todas estas irregularidades de Capama, y bueno, lo vemos hoy en día, Acapulco no tiene agua, hay problemas de infraestructura, Capama está en bancarrota, yo cada vez que tengo mesa de trabajo con Capama, me dicen, es que diputado, no hay tubos, no hay esto, no hay lo otro, no hay nada, pues nos dejaron en ceros, ¿no? Entonces, la verdad es que esta otra deuda que se dejó con CFE, y entonces, mis compañeros le reprocharon que por qué no había, se había hecho esto, y Cavada en tribuna ya anticipó que vamos a presentar, yo creo, la próxima semana, un punto de acuerdo hacia nuestra propia presidenta municipal de Acapulco, que es de nuestro partido, porque Morena es diferente, nosotros no solapamos a nadie, ni andamos como otros partidos, o sea, no porque sea compañera de nuestro partido, no quiere decir que le pidamos que inicie las investigaciones, en esa idea va a ir el punto de acuerdo, que nosotros exhortando a la presidenta municipal de Acapulco para que inicie las investigaciones que sean necesarias, porque ya han dicho muchos funcionarios del municipio, que hay muchas irregularidades por parte de Capama y de la administración anterior, que se inician las investigaciones, para que de una vez se determine si hay culpabilidad o no de el expresidente Evodio, mis compañeros le reclamaron pues que ahora pretendía ser gobernador, candidato a gobernador y que con qué estaba pagando esa campaña si no trabajaba, ¿no? Porque sabemos que no tiene trabajo, entonces que de dónde estaba pagando y por qué lo estaba haciendo y por qué estaba recorriendo el estado, es lo que mis compañeros le estuvieron reprochando en tribuna y entonces, bueno, la diputada Mariana, digo, se refirió a los presidentes municipales, pero también se refirió a los presidentes municipales que lo han sido como ratas, ¿no? Y el presidente de la, del congreso, de la mesa directiva, le pidió orden y que moderara, yo intervino ahí para decirles que todo lo que dijeran los diputados en tribuna no era, no podía ser, digamos, atacados, o sea, teníamos que escuchar a nuestros compañeros y Mariana en un tema que pareció hasta chusco, pero la verdad es que causó mucho revuelo lo que dijo en tribuna, dijo que sí, que se iba a porque la diputada Aleli del PRI pidió que pues le bajara un poco a la confrontación en contra de la diputada Perla y del propio exalcalde y entonces Mariana dijo que si tenía algo que disculparse, que sí se iba a disculpar, que sí se iba a retractar, pero que se iba a retractar para no ofender a los animales y compararlos con personas que habían dañado los recursos públicos, entonces sí fue un debate muy ríspido, muy candente. Pero al final, al final, Moisés, esto me queda clarísimo, digo, porque al final de Acapulco, nuestro Acapulco, efectivamente, yo coincido con Mariana en eso, digo, no, a lo mejor no las expresiones, pero sí con Mariana, en que pues sabemos de que cada vez que se habla de millones y millones y millones, son diferentes cantidades, pero no se ha hecho absolutamente nada, entonces ustedes van a poner un punto de acuerdo en el Congreso, van a pedir o van a requerir a la a la presidenta de Acapulco, alcaldesa Adela Román, para que, porque ella dice que ya puso todas las instancias, no sé, qué es lo que sigue en ese tema, porque digo, al final, no pasa nada. Precisamente que nos informe cuáles han sido las acciones, que nos informe de manera oficial, porque no es lo mismo que el Congreso se esté enterando por la los medios de comunicación, por las declaraciones de la presidenta, a que ella nos haga una entrega de un documento oficial donde nos diga por qué o qué acciones se están haciendo para para revisar, porque efectivamente, en el momento que ayer nosotros decíamos en tribuna el tema de evodio y de todo esto que se ha dicho, pues los pristas y los perreistas salían así, que no teníamos pruebas, que no había nada, aun cuando el contralor entonces los pristas ya están defendiendo evodio, los pristas? Pues no lo sé, pero pero sí, por lo menos la diputada a Lely, salió más o menos en defensa de de la diputada Perla, y entonces este yo creo que aquí no es de defender, con todo respeto, yo yo por ejemplo yo en lo personal no tengo nada contra evodio, yo lo saludo sin ningún problema, es alguien que ater puede decir que hasta me cae bien, pero si él hizo alguna, él o su equipo hicieron alguna irregularidad, algún desvío de fondos, pues tendrán que demostrar que no fue así, y si fue así, pues tendrán que pagar y asumir sus responsabilidades administrativos y penales, ¿no? Eso es lo que lo que estamos haciendo, entonces la verdad es que eso fue lo que rompió el o lo que abrió todo este debate tan candente, tan tan grande, y nosotros de frente a los acapulqueños les decimos, vamos a pedirle a nuestra presidenta municipal, esto no quiere decir que no estemos peleando con ella, o que no, 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 es de manera respetuosa, de manera como nos corresponde a nosotros, que nos informe cuáles son las acciones, porque también la verdad es que la gente en las calles nos pregunta, oigan, ustedes han dicho que la administración pasada que se robó que esto, que lo otro, pero ¿dónde están? ¿dónde están las pruebas? ¿dónde está la gente? ¿por qué la persona sigue, el exalcalde sigue sin ningún problema? Y bueno, o sea, tampoco es una cacería de brujas, mi querido Héctor. Simple y sencillamente es por respeto a la ciudadanía, yo creo que exacto. Tanto la alcaldesa como el propio Odio, incluso en su momento, porque tiene la oportunidad de defenderse, incluso las propias instancias fiscalizadoras, como es la HACE, que pues obviamente me imagino que le rinde cuentas a ustedes como diputados, la propia auditoría del estado, la propia auditoría municipal de Acapulco, la propia auditoría federal de la de la ciudad de México, bueno, del del país, pues tienen que dar cuentas sobre esta situación, porque, vuelvo a repetir, cada que se habla de desvíos millonarios, pues nomás se dicen, pero no se hace absolutamente nada. Nosotros. Yo creo que por respeto a la ciudadanía, de Acapulco sobre todo, pues tiene que llevarse a cuentas claras toda esta situación, ¿no? Nuestro movimiento Héctor ganó el año pasado precisamente porque estábamos en contra de la corrupción y de todo esto. Entonces hoy tenemos nosotros la responsabilidad de decir, bueno, se habla de dinero, se habla de desvío de fondos, se habla de que Capama está quebrado, se habla de muchas cosas, ok, que inicien las investigaciones, que el señor Evodio abra y él se defienda, porque tiene derecho a defenderse como cualquiera, que él se defienda, que él explique, si él no es culpable, pues no va a haber ningún problema, pero si tiene alguna responsabilidad que las autoridades que determinan eso, pues lo hagan, pero que no quede como siempre ha quedado. Sí, claro. En este país impune todo, ¿no? O sea, que siempre, bueno, fulano se robó tanto, 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 tanto. Ya está ahí. Y ahí está ahí. Ve el hermano de Carlos Salinas, ¿no? Dijeron que se había robado a miles de millones de pesos, estuvo en la cárcel, pagó un rato, no pagó completa, la cárcel salió y ya, se acabó, ya nadie supo nada, ¿no? Ya no podemos. Y así muchos. Ya y así muchos, ya no podemos estar en esa época de impunidad, de que se pierde el dinero, de que desvían el dinero, que es de todos nosotros, y que al final no pasó nada, nada más quedó en una nota periodística y se acabó. Yo creo que tiene que haber acciones y creo que tienen que que haber este tipo de situaciones. Por respeto a los ciudadanos, yo creo que sí lo merecen, ¿eh? Así es. Con mucho respeto, y aquí no es de partidos políticos, porque siempre lo hemos dicho, Moisés, los partidos políticos fueron creados precisamente para beneficio de los ciudadanos. Aquí el problema es quienes a veces manejan los partidos políticos. Así es. Y que nombran a gentes que con todo respeto, pues llegan sin nada, y salen millonarios, y nadie les dice nada. Moisés, este próximo sábado, tu informe, cuéntanos. Así es, Héctor, pues, estábamos muy muy contentos, la verdad que este próximo sábado, o sea, nuestro informe de de actividades, me siento yo muy contento porque hemos pues encontrado mucha solidaridad, mucha gente en las colonias, amigos, que me dicen, este, yo te llevo las aguas, yo te llevo el pan, yo esto, yo lo otro, están muy contentos, mucha gente, están cooperando todo mi equipo en todos los sentidos, ¿no? Para poder dar un informe ciudadano el próximo sábado a las cuatro de la tarde, será en el centro de convenciones, en el centro internacional Acapulco, en el teatro, este famosísimo teatro Juan Ruiz de Alarcón, ¿no? Será un evento, pues, esperamos un poco más de mil personas, donde, este, pues, hemos invitado, de hecho, estás invitado tú, mi querido Héctor, ojalá nos acompañes, hemos invitado a todos los sectores de Acapulco, a las organizaciones, a las cooperativas, a los restauranteros, a los empresarios, y evidentemente a todos los ciudadanos, a que escuchen nuestra propuesta, que escuchen lo que hemos hecho durante un año de trabajo, es un evento demócrata, republicano, institucional, y con todo el afán de rendir cuentas a la ciudadanía, que la ciudadanía sepa qué es lo que estamos haciendo desde el Congreso, porque tiene toda la, digamos que la ciudadanía, la sociedad acapulqueña son mis patrones, ¿no? Entonces, yo como diputado tengo que darles cuentas, qué hice y qué no hice, qué me falta por hacer, porque también hacen faltas cosas por hacer, no, no, nosotros ya rompimos ese esquema del político tradicional, de decir que todo está perfecto, y que son Superman, y que todo está bien, ¿no? Nos gusta decir también lo que no se ha hecho, y lo que tenemos que seguir cumpliendo, porque, pues, un periodo de tres años es muy pequeño para hacer todas las cosas que prometimos en campaña, y que además, tantas cosas que no se hicieron durante décadas. Lo que sí me siento yo muy a gusto es, yo vivo en mi distrito, todos los días recorro una o dos colonias de mi distrito, atiendo la problemática también del Congreso, te decía que hemos presentado más de 30 iniciativas de ley en el Congreso, lo cual me hace uno de los diputados más activos, que ha subido más a tribuna puntos, pero además, somos la diputación más productiva, Héctor, te voy a decir por qué, porque hay algunos diputados que han presentado muchas iniciativas, pero se las han rebotado porque no tienen cuestiones de fondo y forma que sean precisas para que sean aceptadas, pero en mi caso, soy el diputado que más la han aprobado, no tan solo el diputado que más ha metido iniciativas, sino el que más la han aprobado las distintas comisiones y el pleno del Congreso iniciativas, y debo decirte algo con orgullo, porque lo dije en campaña, dije que yo, a menos que tuviera una enfermedad grave o una situación personal grave, no iba a faltar al Congreso, gracias a Dios no he tenido ninguna de las dos, entonces he ido a todas y cada una de las sesiones, sin ningún problema, siempre puntual a las sesiones, porque eso es mi responsabilidad, para eso me mandaron a Chilpancingo y no puedo decirle al pueblo de Acapulco que estoy haciendo un mal trabajo. ¿Cuáles son las iniciativas más contundentes que hemos presentado? Que creo que han sido iniciativas que van a cambiar mucho la vida de las y los acapulqueños. Presentamos una iniciativa que tiene que ver con quitarnos el fuero, todos los funcionarios que tenemos fuero, ¿no? Para los que nos escuchan y no saben lo que es fuero, pues es este escudo, esta inmunidad que hace, que se inventó hace muchísimos años para que los servidores públicos, los representantes populares, no pudieran ser juzgados por delitos penales. Entonces nosotros decimos, no, sí, o sea, si alguien robó, si alguien violó, si alguien hizo algo, pues que igual que un ciudadano que se le inicie un proceso y que haya piso parejo, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué estar atrás de una diputación y estar impunes ante la justicia, no? Entonces yo digo, y hemos visto muchos casos, digo, no voy a dar nombres, pero hemos visto muchos casos de diputados que tienen el fuero, se les acusa de algo, siendo diputados con fuero se pelan y hasta la fecha siguen impunes los delitos. Entonces tiene que haber piso parejo y eso lo presentamos desde el Congreso. También el hecho de reducir las plurinominales, somos cuarenta y seis diputados, sin embargo, a mi modo de pensar creo, somos veintiocho diputados por distrito que nos, que fuimos electos en las calles, en el pueblo, y hay, son, me parece que son catorce, son dieciséis diputados que fueron electos por la vía plurinominal. Esos diputados muchas veces no representan a nadie ni a la sociedad más que a intereses partidistas, ¿no? Por supuesto que hay muy buenos diputados plurinominales, yo no estoy hablando, lo estoy hablando en general, pero creo que por eso deben ser reducidos. Tiene que ser esa reducción importante, Moisés, porque al final, híjole, pues lo que se necesita es precisamente gente que se electa por el pueblo para empezar, son regalos. Claro. Y repito, no es tanto porque habrá quienes si realmente representen a sus distritos o a su pueblo, pero lo que queremos son hechos y resultados. Entonces, este sábado veintiséis de octubre, primer informe en el centro y tercero Acapulco a partir de las cuatro de la tarde, esta invitación es abierta a todo el pueblo, a todo el pueblo. A todo el pueblo, no va a haber boletos, no va a haber nada, quien quiera ir y escuchar nuestra propuesta, están invitados, todas y todos los acapulqueños, a las cuatro de la tarde, y solamente decirte una cosa, una de las iniciativas que ya están vigentes, que nosotros pusimos desde el Congreso, es la famosa ley antiplásticos, que es lo de los popotes, las bolsas plásticas, yo lo promoví desde el Congreso, y ahora pues este, es una de nuestros resultados que hemos dado y que también vamos a estar dando en nuestro informe. Tengo entendido que tocaste algo de los niños, ¿no? Sí. De protección a los niños, algo así entendido. Sí, traemos unas iniciativas de protección a menores, por ejemplo, hay un tema que es, para nosotros los acapulqueños, es vital, tú has visto en la escénica, en la costera, en la cima, que traen a los niños, los padres irresponsables, como sándwich, a veces traen dos niños, en la moto, con la mochila de la escuela, sin casco, y esto es muy grave. Entonces, desde el Congreso estamos, ya presentó una iniciativa para prohibir este tema, y también otra cosa que tiene que ver con los menores de edad, cuando tienen problemas de esta, de los divorcios y todo esto, muchas de las veces los padres se pelean a los niños como si fueran pelotas, como si fueran objetos, y entonces estamos reformando el código civil para evitar, para que los niños puedan convivir, ¿por qué? Porque el que se queda con la guardia y custodia, chantajea al otro, con no ver al hijo, que no, tu hijo no te quiere ver, que tu hijo no. O le habla mal al hijo del padre o de la madre. Que es el famoso síndrome, este, este, al de alineación parental, entonces la idea, con esta iniciativa, es proteger a los menores, para que ellos puedan convivir con sus padres, y no exista lo que está pasando hoy en día, que de verdad, yo antes del primero de septiembre del dos mil dieciocho era abogado litigante aquí en Acapulco, y no sabes cuántos casos hay de estos donde los menores de edad no pueden ver a sus papás y sufren mucho por un problema entre mayores. Qué lástima. Bueno, pues ahí está Moisés, de verdad, pues deseamos mucho éxito, entonces repito, el informe de Moisés Reyes, diputado por Morena, desde luego, en el distrito siete de aquí de Acapulco, de Acapulco, para que le quede claro, será este sábado veintiséis en el centro internacional Acapulco a partir de las cuatro de la tarde. ¿Habrá sorpresas? Yo creo que sí. ¿Algo que quieras, digamos, medio confirmar para ese día? Pues yo, yo, más que una sorpresa, yo quisiera comentar que espero que haya mucha gente que representa diversos sectores. Ok. Que estén ahí con nosotros acompañándonos para que escuchen este mensaje, y la verdad es que espero que también la la ciudadanía este acuda y pueda escuchar nuestro mensaje, ¿No? Soy soy muy reyes, diputado local de Acapulco, y te agradezco mucho este espacio tan importante, mi querido Héctor, donde te escucha mucha gente aquí en nuestro querido puerto de Acapulco. Nos invitaste, estaremos primero Dios. Claro que sí. Ya queda con eso. Señoras, señores, con esto, no nos resta más que agradecerle desde luego a usted, 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 y también a usted, invitarlo para que muy temprano quiera enfoque diario, y también desde luego a nosotros, sí, nos escucha mañana en punto de las dos de la tarde. Gracias, buenas tardes, como es costumbre nuestra, que Dios, que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.